qué tal famerrines y famerrines cómo están espero que lo estés hablando súper bien bien de hoy estoy súper contento, súper motivado ya que vamos a grabar el Hey Spookin Challenge y vamos a dominar una vez a RojasLockCR, a BrumannCR, a TotoGamer, a Frank Ron si no me equivoco a dominar a Taueroños que lo haga así que vamos a ver si es cierto, que nos haga perfecta acompañamiento preparando la cubetica digan que no son bromas, para que no digan que son bromas, tres chunches de hielo, tres recipientes de hielo quítalo, para que no digan que son bromas, que son puro, y que es puro face que es puro face y que es agua nada más, que no es agua con hielo ya sabes que me dominé ya sabes que me dominé vean que no son bromas, aquí está mi hermano, aquí está mi hija, y vean la cantidad de hielo hijo de pucha mete la mano, a ver qué tal hermano, mete la mano ahorita ni a ver va retando una vez a Muñoz, va retando a TotoGamer, va retando a Frank Ron, a BrumannCR, así que quiero ver que hagan eso ma, no quiero que me queden mal pero que te hace esa camisa pero que te hace esa camisa ay, pae ahhh 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 uno, dos, y tres ahhh 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 y ahhh 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 jajajajajajajajajaja No sé si es tan bruto está, pero mi hermano está a muerte risa, a uno lo supera. Buenísimo, buenísimo, ese Ice Mooker Challenge. Ya voy para el baño, ya voy a bañarme así. Ya sabe gente, si le gustó el video y todavía no se ha suscrito, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un video y un contenido al canal. Espero que le haya gustado y sea de su agrado, así que nos vemos en la próxima. Así que...